¿Sabes lo que le pasó a Humpty Dumpty? Pudieron a Humpty recomponer, Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó, ni los caballos ni los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Pobre Humpty Dumpty, espero que se mejore pronto. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó, ni los caballos ni los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. Humpty Dumpty al muro subió, Humpty Dumpty después se cayó, ni los caballos ni los hombres del rey, pudieron a Humpty recomponer. ¿Jugamos al anillo de rosas? Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus, y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otros a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus. Y todos a caer. Anillo de rosas, flores y otras cosas, achis, achus. Am skull interprets, achis, achus, achus. Un anillo de rosas, achus, 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 achus. ¿No fue divertido? Juguemos de nuevo otro día Adiós Conozcamos al ratón Jicori-Dicori Jicori-Dicori-Doc El ratón subió al reloj La una marcó El ratón bajó Jicori-Dicori-Doc Tik-Tok, 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 Tik-Tok Jicori-Dicori-Doc El ratón subió al reloj Las dos marcó El ratón huyó Jicori-Dicori-Doc Tik-Tok, 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 Tik-Tok Jicori-Dicori-Doc Jicori-Dicori-Doc El ratón subió al reloj Las tres marcó El ratón escapó Jicori-Dicori-Doc 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 El ratón subió al reloj Las cuatro marcó Jicori-Dicori-Doc Jicori-Dicori-Doc Ticoridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc, tic toc Ticoridicoridoc, el ratón subió al reloj, la cinco marcó El ratón gritó, Ticoridicoridoc, tic toc, tic toc, tic toc Ticoridicoridoc, el ratón subió al reloj, la seis marcó El ratón huyó Ticoridicoridoc Conozcamos al perro Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I-N-G-O Y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo B-I-N-G-O, 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 B-I En G.O. y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G.O. 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 y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo G.O. 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 y se llamaba Bingo Un granjero tenía un perro que se llamaba Bingo Y se llamaba Bingo B.I.N.G.O 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 Y se llamaba Bingo Bingo No es un día hermoso Rememos con nuestros botes en la corriente Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Si ves un cocodrilo No pares de gritar Rema, rema, rema tu bote Rema, rema tu bote Vamos a navegar Si llega a ser mucho calor Un helado puede ayudar Rema, rema, rema tu bote Vamos a navegar Feliz, 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 feliz La vida es para soñar Hagamos todos el hokey pokey Pie derecho adelante Pie derecho atrás Pie derecho adelante Y ahora menear Haz el hokey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Pie izquierdo adelante Pie izquierdo atrás Pie izquierdo adelante Y ahora menear Haz el hokey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Mano derecha adelante Mano derecha atrás Mano derecha adelante Y ahora menear Haz el hokey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Mano izquierda adelante Mano izquierda atrás Mano izquierda adelante Y ahora menear Haz el hokey pokey Vamos a girar Esto se llama bailar Todo el cuerpo adelante Todo el cuerpo atrás Todo el cuerpo adelante Y ahora menear Y ahora menear Haz el hokey pokey Y vamos a girar Esto se llama bailar Conozcamos a Jack y Jill Jack y Jill subieron A buscar agua del pozo Jack se cayó Y se golpeó Y Jill tras el rodó Jack se paró Y le dijo a Jill Dándole un abrazo Sacúdete ya Que sana estás Vayamos por el agua Y Jack y Jill Subieron a buscar agua del pozo Se la llevaron a su mamita Que ama a su hijo Hijita Jack se fue Y la casa corrió Tan fuerte como pudo Y el viejo sabio Lo curó Donde el chichón estuvo Y Jill llegó Y se rió De esa cura tan fea Y su mamá La regañó Por reír De pena ajena Jack y Jill Subieron a buscar agua del pozo Jack se cayó Y se golpeó Y Jill tras el rodó Cantemos el Riga Jig 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 Caminando por la calle Por la calle Por la calle Un buen amigo Encontré Hola 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 Riga Jig 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 Nos vamos Y nos vamos Y nos vamos Riga Jig 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 Y nos vamos Hola 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 Aplaudimos y pisamos, y pisamos, y pisamos Aplaudimos y pisamos, hola, hola, hola Saltamos alto y bajamos, y bajamos, y bajamos Saltamos alto y bajamos, hola, hola, hola Riga jiga jic jic, y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga jiga jic jic, y nos vamos, hola, hola, hola Subimos al tren y lo hicimos sonar, lo hicimos sonar Lo hicimos sonar, subimos al tren y lo hicimos sonar Hola, hola, hola Bese a mamá y abrese a papá Abrese a papá, abrese a papá Bese a mamá y abrese a papá Hola, hola, hola Riga, giga, gig, gig y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Riga, giga, gig, gig y nos vamos Hola, hola, hola